Hola y bienvenidos a la entrevista de Interview y hoy nos acompaña una gran actriz, una gran empresaria, una gran amiga, Julie Giliberti, un aplauso. Ay querido Salim, querido Salim, que se conoce. Gracias, gracias por la oportunidad, por la amistad y bueno por todas las cosas buenas que vienen. La verdad es que estoy en este camino ahora de los negocios. Sí, pero bueno queremos conocerte, queremos platicar cómo empezó, por qué. Mira, Power Wings, este... Espérame, espérame, no tan rápido, espérate, 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 espérate. Ok, ok, me aguanto. Ok, eres actriz venezolana. Sí. ¿A los cuántos años te diste cuenta que quiero ser actriz? Fíjate que nunca quise ser actriz. ¿Y eso? Realmente me gradué en Venezuela de ingeniero civil. ¿Ah, te cae? De cae. ¡Wow! Y soy ingeniero civil y a la par, mis últimos tres semestres me los pagué haciendo comerciales de televisión en Venezuela. Que, bueno, muchos de los venezolanos que nos están viendo conocen a Mariela Centeno. Una vez que me gradué de ingeniero civil, me ofreció Mariela Centeno irme de intercambio a México con una agencia que se llama Contempo Model, de Oscar Madrazo. ¡Ah, claro! Contempo, ¡wow! Y, pues, como ya estaba graduada, dije, bueno, yo creo que es la oportunidad de ir a aventurar un poco y descansar un poco y resulta, pues, que nunca regresé. Te quedaste en México. Me quedé en México. Y a los dos años, cuando ya decidí regresarme, me ofrecen participar en el concurso de Maxime y resulta, pues, que me ganó la portada. ¿Cuántos años tenías? Tenía 27 años. ¡Wow! Y fue la portada de enero de 2004 con Televisa. Entonces, fue la primera vez en donde apareció mi nombre, porque como modelo, pues, ves cualquier cantidad de modelos en comerciales y no saben ni cómo se llaman. Exacto. Y, pues, fue el, yo creo que el trampolín que me abrió la puerta, ¿no?, a que llegaran toda esta serie de oportunidades de telenovelas. Y, como siempre lo he repetido, ¿no?, me vine acá a visitar a Bárbara Mori, que es mi amiga, que estaba grabando a Amor Descarado en Telemundo. La acompañé a las grabaciones y ahí me preguntaron si era actriz. Yo no era actriz. Me hicieron. Me hicieron actriz. Pero sí había estudiado en el CEA en Televisa tres meses, en esos dos años que estuve en México. Y, para resumirte, me hice un casting en Telemundo y resulta que, pues, me quedé con el personaje que fue Nacha en Prisionera en el 2004. ¡Wow! Y de allá para acá, pues, Telemundo me hizo una carrera, siete novelas consecutivas con ella, incluyendo decisiones y tantas cosas, y me cambiaron la vida. ¿El por qué? Bueno, este, obviamente sí te apasiona el mundo de la actuación. Este, me comprometí mucho con lo que estaba haciendo. Empecé a estudiar. Tuve de coach a Adriana Barraza. Este, tuve la gran dicha de participar en la primera telenovela con Daniel Lugo. ¿Quién es Daniel Lugo, perdón? Es un gran actor, es mi maestro, es mi mentor. Es puertorriqueño, pero hizo su mayor parte de su carrera en Venezuela. Entonces, es un primer actor. Entonces, claro, eso me dio el impulso a que me dieran las otras telenovelas. Y, bueno, me cambió la vida. ¡Wow! Me cambió la vida. Y ahí te das cuenta y, pues, obviamente, te vuelves una... Porque eres muy buena. Eres... Muchas gracias. Viví tus telenovelas. Nada más has hecho novelas, ¿no? Has hecho teatro, cine... No, sí, he hecho... Ah, sí, claro, hiciste el cine, ¿no? Hice aquí en Miami dos obras de teatro, una con Mimilazo, que era 2.50 a la Cuba Libre, y ahora la hija del general, con Beatriz Valdez, y he hecho series con Nickelodeon, que fue 11.11 en mi cuadra nada cuadra, e hice una película en San Francisco el año antepasado, que se llama El síndrome de Arán, con Julio Bracho. Entonces, bueno, ahí me he ido bandeando un poco de las oportunidades que van llegando, ¿no? ¡Qué bueno! Y ahora mismo, este, pues, creo que le di un vuelco un poquito a mi vida, ¿no? Claro. Después de haberme ido cuatro años a Atlanta, en donde he desaparecido, de alguna manera, en medio de la actuación... ¿Pero por qué te fuiste a Atlanta? Por mi esposo. ¡Ay! Este, decidí... Ok, ¿lo conoces en dónde? Lo conocí aquí. En Miami. En Miami, exacto. Y al año, este, de estar juntos, le ofrecieron, obviamente, estar en CNN. En ese momento no estábamos encantados. Podemos decir el nombre, creo que no hay problema, ¿no? Sí, yo creo que tampoco hay problema. Su esposo es Fernando del Rincón, de CNN, un gran reportero, un gran, una gran persona, un gran host, un... Sí, bueno, yo creo que... Yo siempre dije que nunca estaría con un médico por el asunto esto de las emergencias, ¿no? Y entonces, bueno, me tocó un gran periodista, que es mi esposo, este, que siempre está un call en cada una de las coberturas, aquí en lo particular, este, le agradezco mucho todo lo que está haciendo por Venezuela, ¿no? Porque Venezuela está pasando una crisis y... Y pues él no... No nos ha desamparado nunca, indistintamente de que sea... Sí, no, o sea... No, 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 no. Él... No, aparte, Fernando es como que medio... Es muy comprometido. Sí, no, es muy necio. Comprometido, no, yo creo que es muy comprometido con las causas, ¿no? Ajá. Este, y... Qué bueno, la verdad. Qué bueno que tenga ese compromiso y, pues, por ti, ¿no? Y por la gente de Venezuela que, pues, le está yendo, no un poco, muy mal, yo diría. Sí, tenemos, de verdad, sí tenemos una dictadura, ¿no? Por consecuencia de la avaricia, ¿no? Desgraciadamente. El poder. Exacto, la avaricia, el poder, el dinero, todo esto. Quiero corregir periodista, Fernando, que dije, reportero. Este, entonces, te casas con él, te vas a planta y... Trato de hacer crossover allá, hablo inglés, pero un inglés muy latino. Y realmente, bueno, para buscar papeles en estelares o tener la participación en alguna película o serie americana. Pero hay que aclarar que te dejaste aquí toda tu carrera de actriz. Mira, o sea... Porque te enamoraste. No, 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 realmente no dejé mi carrera por irme a Atlanta a... A perseguir a tu príncipe azul. A perseguir a mi príncipe azul. A tu charro mexicano. Realmente se dio la oportunidad y a la par a mí me salió una última telenovela en México con Argos, que fue Amar de Nuevo. Y... Ah, ¿con Lalo Rodríguez? Así es. Claro, con Eduardo. Así es. Este, y... Y estando allá, bueno, tuvimos los primeros seis meses, él en CNN, y yo en México no estuvo fácil. Claro. Para él peor porque había nieve, pero cuando regresé intenté hacer el famoso crossover, ¿no? No es algo fácil, no es soplar y hacer botella. Y realmente traté de hacer y abrirme camino en el mercado americano. Este... Que no es fácil, no es nada fácil. Nada fácil. Este, y sí, tuve que tomar la decisión. O empiezo a castear y me voy otra vez a otros países y dejo a mi esposo, mi casa, mi vida, mi... Pues uno además de la carrera profesional tiene la carrera personal, ¿no? Que yo digo que es una carrera el estar bien emocionalmente. Y sí, decidí este... Tu familia. Mi familia. Qué bueno. Sí, ahorita me... Muy curioso porque ahorita me estaba diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tengo que ir a hacer de comer? Yo, qué cool, o sea, lavas, planchas, cocinas, limpias, todo. Pues fíjate que sí. Qué buena onda. En mi casa somos cuatro mujeres más, mi madre, mi papá. No tengo hermanos varones. Y yo vi crecer a... Nosotras crecimos con una mamá que le servía la comida a sus hijas, a su esposo, que también trabaja. Mi papá y mi mamá cocinan maravilloso. Y, por supuesto, pues, no faltaba la casita de ayúdame a emparejar los calcetines, ¿no? Claro. Y, pues, le creo que es parte de los valores que le agradezco a mi mamá, ¿no? Porque, pues, tienes que estar pendiente de tu vida privada. Yo sí creo en el hogar. Sí creo en ese templo. Yo creo que todos, ¿no? Ese calor de hogar que todos buscamos, yo lo tuve y lo sigo manteniendo. Y ahora que estoy casada, pues, lo hago con mucho más gusto. Porque siempre lo hice antes de vivir con mi esposo. Lo hacía para mí. Eso sí, no ayudábamos a mi mamá nunca, pobrecita. Lo vinimos a hacer ya de grandes independientes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que seas una gran mujer y que cocines. Cocino delicioso. Ah, sí. Cocino más o menos. Pues, qué onda, ¿no? Oye, qué onda, Fernando. Siempre hacemos carnes asadas y nunca llegan. Ya le toca cocinar. Oye, pues, te platico que estamos aquí en vivo. Dice Alfredo Santo, qué guapa. Gracias. Dice Guillermo Ramos, lindas piernas. Saludos. Muchas gracias. ¡Ah, palé, compadre! ¿Qué he fijado? Están pendientes de las piernas nada más. Oye, Yuli, y entonces, pues, dedicada a tu familia y a tu casa, surge... ¿Sabes qué? En todo este proceso de irme a Atlanta, de tomar decisiones, elegí por mí, por mi familia. Este, no sé a cuántas personas le pasan, ¿no? Pero te vienen mil proyectos, que ninguno contra... Este, logras, este, realmente... Hacer click. Pues, pues, yo creo que hay proyectos que tú dices, se quedan como en las nubes, ¿no? Quisiera, 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 quisiera. Y Pavo Wings, para mí se ha vuelto una pasión. Porque en ese regreso de Atlanta aquí a Miami, este... No sé, a mí me encanta hacer deporte. En Atlanta hay nieve, frío, un calor horrible. Y Miami te invita a que salgas y asgas deporte al aire libre. Entonces, corriendo por Key Biscayne, este, tratando de hacer ejercicio, montándote los kayak, o esto. Un día dije, wow, ¿cómo no tengo un traje de baño? Este, en el cual yo puedo salir de mi casa y hacer todo lo que quiere, luego quítame el short y meterme al agua. Este, empecé a buscar por Google. Y bueno, habían... ¿Cómo no hacer naked? Más o menos. Este, y... Y se empezaron a abrir como unas ventanitas y unas lucecitas de gente que estaba, este, haciendo como cosas. ¿Necesitando eso? No, que estaba haciendo cosas, que estaba diseñando, y empecé a averiguar. Y de repente un día dije, bueno, me voy a mandar a hacer un sample de lo que yo quiero. Este, de lo que, de que cubra mis necesidades. Entonces, se me ocurrió, este, hacer un active swimwear, o un sport swimwear, ¿no? Que te sirve para hacer ejercicio, que te sientas cool. A nosotros las mujeres nos gusta sentirnos cool y lindas. Claro. Este, y que no sea el clásico traje de baño, de nadadora, este, en donde, pues, puedas mostrar. Además de que te pueda funcionar para hacer ejercicio. Bueno, fíjate, yo lo que estaba viendo es que yo veo los trajes de baño, y los veo como onda James Bond, ¿no? Como que muy cool. Amo el, este, ¿cómo se llama lo que está hecho? El neopreno. El neopreno. El, el suit de buzo me encanta, porque de puta, cada vez que me lo pongo, me siento superhéroe. Pues yo ahí digo, bueno, en inglés, ¿no? Te lo juro, así todo aquí, ¿qué onda, no? Yo, pues, sí, sí trae como un look muy James Bond. Sí. Muy chica Bond. Sí, 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 sí. Este, trato de ponerle hashtag The Power Woman, ¿no? A las mujeres nos encanta sentirnos poderosas, bien, cómodas, este, y seguras. Y mucho más si hacemos ejercicio, si nos, si nos estamos cuidando, o si estamos buscando cuidarnos, nunca es tarde, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, para, para que, para que, para que te empieces a cuidar. Y más que ahorita, esta generación es, es ya de, cuida su alimentación, ejercicio. Todo el mundo, todo el mundo es healthy. Qué bueno, porque yo quiero pasar de los 100. Pues vamos para allá. Dios quiera, pero como voy yo no creo, pero bueno. Oye, quiero, quiero mostrar los trajes de baño, este, por favor, nos hace el favor de pasar, la gran modelo. Ella es, Gloria Péñate. Pásale por acá, explícanos un poco cómo funciona. Esta, esta colección, bueno, es la que yo le llamo la Elastic Power, porque tiene elásticas. Ok. Este, era parte de lo que te, lo que te hablaba, Salín. Está hecho de un material que es neopreno, pero este no es el clásico traje de buzo. Ok. Entonces, el dry fit es así. Entonces, al que le gusta jugar voleibol, al que le gusta correr, a este, al que le gusta hacer cualquier deporte, hacer sus rutinas al aire libre, es maravilloso, porque no se te sale nada. Claro. No se te mueve. Entonces, busqué un modelo, ¿no?, que obviamente, este, a las que nos gusta mostrar un poquito, este, no fuese el clásico short, atrás, este, que no te incomodara arriba. Y viene en tres colores, este, esto es lo primero que estoy sacando. Bueno, yo estoy muy emocionada con esto, porque ya me fui a hacer, ya me fui a correr, ya me metí en el agua, ya me salí, la primera que lo probé fui yo. Este, y bueno, siento que, que, que te puedes sentir muy segura haciendo tus ejercicios, te puedes sentir muy linda llevando sol. No es, no tiene que ser exactamente que me fui a hacer deporte, pero si te, si te emocionas, puedes hacerlo y todo va a estar en su lugar. Nice. Atrás, obviamente, tiene su, este, para que te puedas broncear bien, entonces, la misma elástica, y, 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 pues, a mí me fascina este modelo. Ok. Tiene tres colores, negro, rojo y gris, las tallas son S, M y L. Ok. Este, vamos para plus size y venimos con otras cosas. Vamos con la otra, James Bond. Tenemos a Alessandra Guía, ¿conocés? Bueno, esto para mí es, wow. Sí, te digo que, o sea, amo yo el neopreno y, 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 y el traje de baño se dice totalmente girl bond, ¿no? Sí, este traje de baño es la clásica, el, la clásica tela de traje de buzo, o sea, yo creo que este traje de baño es para siempre. Sí. O sea, definitivamente para siempre, es imposible que, que este traje de baño se dañe, como yo digo, me lo van a comprar una vez y luego les va a quedar toda la vida. Claro, claro. Porque esto es un material que resiste mucho, eh, traté de, 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 de crear un diseño que tuviera este, esa onda James Bond, como tú le llamas. No, y aparte este, este, como el cinturoncito es como setentero, ¿no? Es, es, es muy sesentera mi colección. Ándale, sesentera, ¿no? Porque es muy baja, son de cortes muy bajos. Esto en blanco se ha de ver precioso, ¿no? Ahorita está en negro, azul y rojo. La colección blanca, no me la quemes que viene en septiembre. Ah, perdón. A mí me encanta, a mí el, 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 el concepto de Actis Swingwear que, que se creó para esta primera colección es maravillosa. La creativa soy yo. Tengo mi asesora, mi diseñadora, este, una gran venezolana que es Pini Motel. Vamos con la que sigue. Y, 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 y traté de, 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 de poner un concepto activo en deportes, todo en una marca. Ok. En esta primera colección yo creo que, que, que está funcionando bastante bien. Además que, como podrán ver, todas tienen un cuerpo diferente, todos tienen un cuerpo bello y a todas les funcionan y les quedan maravillosos. Oye, lo que estoy viendo son el logo, las alitas, ¿qué? ¿Cómo fue? A ver, las alitas, que esto es, que además, gracias por la aclaración. Bueno, el logo Power Winson, a las poderosas, este, para sentirnos poderosas las mujeres, para sentirnos libres, este, ¿por qué no para la libertad de Venezuela? Eh, quiero aclarar una cosa que todo el mundo me escribe. Los accesorios están hechos con un material que tienen una aleación, este, que no se oxida, que no molesta, que no se rompe. Entonces, las alitas en el medio tienen mi firma, ¿ok? Eso funciona para el trademark, señores. Para que no te lo puedan copiar, porque, pues, definitivamente sí son mis alas poderosas. Este, tengo, eh, desde hace mucho tiempo una fijación con las alas. Este, creo mucho en, en todo lo que te pueda cubrir, en todo lo que te pueda proteger. Y, pues, este traje de baño te puede proteger y, y creo en el concepto de que cuando haces las cosas con, con, con esa libertad, este, te puede ir bien, ¿no? Entonces, Power Wins. Muchísimas gracias. Tenemos otro por acá, que es, regresa Gloria Peñate. A ver, este es un poco más diferente, es como que más, este. Claro, este ya es, digamos. Glamour. El glamour, el VIP. El Metallic Shiny Connection. Voy a ir a un lounge el domingo, a un yate, muy nice. Así es. Bueno, aquí también hay un cubito que obviamente tiene mi nombre, este, mi brand. Son reversibles, te los puedes combinar con, con, con cualquiera de los colores que hay ahorita disponibles en la colección. Otra de las cosas es que atrás, en el amarre, también tienes las alitas. Sus logos, muy bien. Entonces, traté de cuidar cada uno de los detalles, cuestión de que sea un traje de baño diferente, único. Están chiquititos atrás, como nos gustan a los venezolanos y a las latinas. Ya vendrán un poquito más grandes. Este, por un lado es negro, por otro es plateado. Viene la colección brown, la colección yellow. Este, y traté de sacar unas telas brillantes, que es lo que se está usando. Este, todas, este, son metálicas. Y, y no te voy a seguir contando lo que viene en septiembre. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Muy bien, me encantan los trajes, están, eh, hermosos. Y, y tú agarraste y dijiste, voy a diseñar. Vamos. Pero diseñaste en base a tu necesidad, como mujer deportista, ¿no? Como mujer. Pues yo creo que sí. Sí, ahora sí entiendo esa famosa, este, inspiración a que le llaman la musa, ¿no? De los escritores, este, o los cantantes. Y, y definitivamente, ahí sí, a mi esposo le, en las noches, estoy así durmiendo, tratando de ver una serie y de repente me llega la musa de lo que quiero. Y, 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 y cada vez que yo pareciera que tuviera más necesidades. Oye, fíjate que aquí nos escribe Fabi López, saludos desde Honduras, este, Ana, Anais, Santos, me encantan sus publicaciones, gracias Anais. Gracias. Este, Sonia Serpa, amo, amo el azote de Sao Borja, muito frío, besos, querida. Ah, Sao Borja, nos están saludando hoy, todo bien, saludos para vocês, muitos besos para para vocês. Muitos besos. Muitos besos. Este, aquí nos escribe no sé qué idioma, no entiendo. Este, Ale, eh, Ale, mira, ese loco que está boca abierto, de seguro no se aguanta las ganas. Mira, Ale, te explico dos cosas, yo estoy casado a mi esposa y la, una de las que estaba aquí es la, mi cuñada, y es la mamá de mi hermosa sobrina Angel, no te preocupes, yo estoy, yo estoy curado de espanto. Elizabeth, ya están en Ecuador, están muy, muy hermosos, este, los trajes de baño, saludos desde Ecuador, ¿ya están en Ecuador? Sí, fíjate que ahorita, este, parecía mentira, ¿no? Pero apenas... ¿Que dónde se compran? Jessie dice que dónde se compran. Este, en la página web, eh, powerwingsswimwear.com, ahí hay worldwide shipping, llega a cualquier parte del mundo, China, Asia, Brasil, Latinoamérica, este, ya estamos worldwide, eh, en Miami, por el momento, tengo cuatro tiendas de distribución, estamos haciendo ahorita, este, unas gestiones con Ecuador, en donde ya llegaron, este, con Canadá y México. Qué bueno. Eh, pareciera que vamos, este, muy rápido, pero no voy muy rápido, yo voy muy rápido, las ganas de las mujeres de, de, de traer los traje de baños puestos. Oye, hablando de México, estaba yo curioso por tu tatuaje. Empezás, te salí. Miren este tatuaje. Entonces, en México hay una situación, hay algo que se hace, que es así, pero en diferente manera. Es como así. Ajá, entonces, ella le puso una estrellita, entonces, para no volverse. Cuando viví en México, ¿no? Este, esa expresión que no es, este, no, no. Es una grosería. Es una grosería. Este, pues yo le mando estrellas. Es como leer entre líneas, como leer entre líneas, pero en México, esto, con los dedos de otra manera, es otra cosa. Es como tómalo, ¿no? Ajá, exacto. Es como toma. Pero ella le puso una estrella, entonces, en lugar de decir toma. Vamos a ponerla así. Toma la estrella. Toma la estrella. Es. Trae un tatuaje de una estrella, como pueden ver. Tengo varios. Así. Aquí nos dice Rodrigo Méndez, un abrazo, un abrazo para vosé también. Un saludo hasta Brasil. Este, Julie, muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias por contarnos un poquito. Fue un poquito. Venías espantada, ¿no? Yo nunca me espanto contigo, ¿sabes? Yo creo que el que se espanta es él. Sí, sí. Sí, yo me espanto. Ahí es cuando vale el tómalo. Ahí es cuando me lee entre líneas, güey. Te quiero mucho. No, igual. De verdad. Me da mucho gusto que From Miami TV, con todas estas niñas, modelos que me han apoyado tanto, que sea el comienzo de muchas cosas. Claro. Veo el rating que tiene en las redes sociales y digitalmente y vas por más. Sí, por mucho más. Así que a volar. Eso. Nice. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Recuerden de darle share a este video, de poner sus comentarios, qué temas quieren que hablemos, a quién quieren que entrevistemos. A quién. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Livestream, YouTube, Facebook, por donde ustedes quieran y manden. Aquí vamos a seguir. Sigan con la programación de From Miami TV. Yo soy Salim Roviales. Juli de Interview. Gracias por acompañarnos. Bye.